No, así es. Aquí hay otra pregunta de Juan Barakalauficum. Hemos visto en el internet de que hay diferentes fechas para el día de Ashura. ¿Por qué es esto? No, una buena pregunta. Ha pasado esto en los grupos de las redes sociales, que la gente está enviando diferentes fechas. No, primeramente, como cualquier cosa cuando hay diferencia, cuando hay una diferencia entre nosotros, los musulmanes, cuando hay diferencia en la UMA, ¿qué es la obligación a hacer? ¿Qué es lo que estamos obligados a hacer? ¿Qué es? Regresar al Corán y la Sunnah. Eso es la solución. Si yo digo una cosa y mi hermano dice otra cosa, ¿cómo vamos a llegar de acuerdo? Tenemos que regresar al Corán y la Sunnah. No, si hay una disputa entre ustedes, regresen a Allah y su mensajero. Si es que en realidad creen en Allah. Si en verdad creen en Allah y tienen fe verdadera en Allah, pues entonces regresen esas disputas o esas diferencias a Allah y su mensajero. No, entonces regresamos a la Sunnah. ¿Qué dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, sobre esto? Dijo, Cuando, hablando de cuando empieza el mes de Ramadán, que el juicio del mes de Ramadán es el juicio de todos los meses del año. O sea, que empieza con la vista de la luna nueva. El primer día empieza con la vista de la luna nueva. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Y ahí, ayunen o empiecen el ayuno con la vista de la luna y terminen el ayuno del mes de Ramadán con la vista de la luna. Y prohibió de hacerlo sin ver la luna. En otra narración, otra expresión, el profeta salallahu alayhi wa sallam, dijo, Que dijo, Que dijo, no ayunen, no empiecen el ayuno del mes de Ramadán hasta que ven la luna nueva. Y no terminen el ayuno del Ramadán, no terminen el mes de Ramadán hasta que ven la luna nueva. O en otra narración, Que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Pero si hay algo que les impide verlo o verla, la luna nueva, Pues entonces completen ese mes, ese tiempo, es decir, los 30 días. Y sabemos que el mes es 29 días o 30 días. 29 o 30. ¿Cómo sabemos eso? Porque el profeta salallahu alayhi wa sallam nos dijo, Lo dijo en una narración, No, que el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo, Que el mes puede ser 29 días o 30 días. Y si ven la luna nueva, pues entonces rompen el ayuno. Es decir, si ven durante el mes de Ramadán, ya llegando al 29, Si ven la luna nueva, Perdón, la luna nueva, Feftaru, Feftaru, Ya ni es decir, terminen el ayuno de Ramadán, terminen el mes de Ramadán. Pero si hay algo que les impide, Hay algo que les impide ver la luna, Pues entonces completen ese tiempo de 30 días del mes. No, entonces sabemos que esto no es solo para Ramadán, Hermanos, esto no es solo este juicio, Y estas órdenes del profeta salallahu alayhi wa sallam, No es solo para Ramadán. Este es el método islámico, De la legislación islámica, Del Corán y la Sunna, De la guía, Del camino recto, Cómo empezar y terminar, Cada mes del año. Cada mes. Entonces, menciono eso, Porque mencioné que hay que regresar primero al Corán y la Sunna. Entonces, sabemos lo que es obligatorio ahora. Sabemos lo que es la Sunna del profeta salallahu alayhi wa sallam. Sabemos lo que nos ha mandado y lo que nos ha prohibido. Nos ha mandado con empezar el mes con la vista de la luna. Y prohibió de empezar el nuevo mes, O sea, sin ver la luna. Cuando dijo, Y no empiecen el ayuno del mes de Ramadán hasta que ven la luna nueva. Entonces, sabemos la guía del profeta salallahu alayhi wa sallam, Sus órdenes, Lo que ha ordenado, Lo que ha mandado, Y lo que nos ha prohibido. Ahora, Vamos a regresar a la pregunta. Sabiendo el juicio, Estamos bien, Regresamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay diferencias en diferentes fechas? De la gente pone hoy, Que hay diferentes fechas para el día de Ashura. ¿Por qué hay diferencias en cuándo empezó el mes del Muharram? Entonces, Hay una de cuatro razones de cada gente. Primeramente, Hay gente, O gobiernos, O países, O gente, O comunidades, Que usan calculaciones. Calculaciones. Calendarios que ya están fijos, Para el siguiente 20 o 50 años, Y es basado a calculaciones, Y esto no es de la legislación islámica. No nos basamos, A nuestras fechas de los actos, Y eventos islámicos para nosotros, Basado a calculación. Porque acabamos de ver, Lo que nos ha ordenado el profeta Salaizel, Que se hace con la vista de la luna nueva. No. Entonces, Hay gobiernos, O países, O comunidades, Que ellos se basan, A la calculación. Entonces, Ellos usan los calendarios ya fijos, Y no buscan la luna, Ni se basan a eso, Ni lo hacen. Así que, Ese método, No lo aceptamos, No es fiable, Porque está en contra, El Corán y la Sunna. Eso es primero. Entonces, Si se sabe, Que hay una comunidad, Que se basa a calculación, O un país, O un gobierno, Que si hay muchos, Gobiernos, O países, De los musulmanes, Que usan calculaciones, Pues entonces, No nos basamos a eso, Y no tomamos, El testimonio de ellos, Que el mes empieza, O que el día de Ashura, Está el día. No usamos eso. No voy a mencionar los países, Porque no quiero, Ofender a la gente, De ese país, Pero, Es muy claro, Que hay países, Que usan, Calculación, Como el método de, De su, Para, Para, Anunciar sus fechas, Y sus calendarios. No. La segunda razón, Por la cual hay diferencias, Porque, Hay gente, Que sigue, La zona del profeta, Salai, Salam, Que se basan solamente, En, La vista de la luna nueva, O completar, Si no vieron la luna nueva, Trataron de buscar la luna nueva, Y no lo vieron, Completaron, Treinta días de ese mes, Entonces, Ellos, Y los primeros, O la primera gente, Puede ser que va a haber diferencia, Porque esta primera gente, Usa, Calculaciones, Y esta segunda, Usa, Sigue la zona, Y se basa, O usa el método de, Buscar la luna nueva, De cada mes, Entonces, En veces puede ser que, Llegan de acuerdo, O en veces no, Así que, Por eso, En veces hay diferencias, En los días de leído, En el inicio de ramadán, O, O, O estos días como, Ashura, Y hay diferencias, Por esas razones, La tercera razón, Es porque, Igualmente hay gente, Que busca la luna, Y usa ese método, Pero, Están en una, Diferente parte del mundo, Y digamos que, En Arabia, Ellos ven la luna, En tal día, Y, En, En otra parte del mundo, Sea, En, En, En África, O en Asia, O cualquier lugar, Ellos vieron la luna, El día después, O el día antes, Lo que sea, Hay diferencia, Y eso es muy posible, Porque ha, Ha ocurrido, En la historia islámica, Pasó en el tiempo, Del profeta, Salal, Aleyhissela, En el norte de Arabia, Que, Eh, Ellos vieron la luna, Ahí, Y cuando llegó, De viaje, El hombre, Que se fue, De noche, Llegando, El siguiente día, A Medina, Pues, Eh, Ellos no lo vieron, Ellos no lo vieron, Entonces, Puede ser que, Que pase eso, En, En otros, Y ocurre muchísimo, En diferentes países, Que lo ven en África, Digamos, Un día antes, O un día después, De, La gente de Arabia, Por ejemplo, Ah, Así que, Esto también es una razón, Y los dos, Están bien, Los dos, Esta segunda razón, Que siguen la sunna, Y la tercera, Los dos, Están siguiendo la sunna, O sea, Si, Los países, Eh, Muslumanes, Los países, De los muslumanes, Si ellos, Tienen, Ese gobierno, Tiene, Gente, De experiencia, Y de conocimiento, De esta esencia, Que buscan, La luna, Del, Del mes, Pues entonces, Ellos se basan, A lo que ellos ven, En su lugar, En su local, O sea, Eh, Por ejemplo, La gente de Egipto, Ellos van a buscar la luna, Y la gente de Arabia, Van a buscar la luna, Entonces puede ser que, En Arabia lo ven, En tal día, Y en Egipto lo ven, En otro día, O sea, Eh, Eso puede ocurrir, Y eso es aceptable, La gente de Egipto, Sigue, Su gobierno, En, En lo que su gobierno dice, Cuando dicen, Buscan, Si es que es establecido, Que buscan la luna, Con la vista, Y no, Está basado, A calculación, Pero si buscan, La luna, Con la vista, Y dicen, Nosotros, Vimos la luna, Tal día, Un día antes, Que Arabia, Pues, Ellos siguen eso, Porque, Están siguiendo la sunna, El profeta, Sallallahu alaihi, Empieza en el mes de ramadán, El ayuno, Con la vista de la luna, Entonces, Ellos vieron la luna, Entonces, Ellos empiezan, En Arabia, No lo vieron, Lo vieron en el siguiente día, Entonces, Ellos lo empiezan, Cuando ellos lo vieron, Ese es el orden del profeta, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Puede ver, Una diferencia, Por ser que están, En diferentes partes del mundo, Y vieron la luna, En diferentes tiempos, Si me explico, Entonces, Por esa tercera razón, También, Puede ver, Unas diferencias, Y la última, Diferencia que puede ver, Es, Igualmente, Como dijo el profeta, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, En otra narración, O en varias narraciones, Que hemos mencionado aquí, O en otra narración, O en otra narración, O en otra narración, Dijo, Si algo les impide, Ver la luna, Es decir, En la noche del 30, Es decir, Cuando ya se termina, 29 días, Y ese, En ese 29 días, Cuando llega, El, El, El magreb, Cuando ya baja el sol, Empieza la noche del 30, En ese, La noche del 30, Se busca la luna, Entonces, Aquí el profeta, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Dijo, Si algo les impide, Ver la luna, Es decir, Si está nublado, Si está lloviendo, Algo así, Pues entonces, Terminen, El tiempo de 30 días, No, Así que, Del mes, Entonces, Puede ser que, Un, En un lugar, Eh, Hubo, Como pasó en el tiempo del profeta, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Igual, En Medina, Estaba nublado, Pero en otras partes de Arabia, Estaba, ¿Cómo se llama? Claro, Y no nublado, Y pudieron ver la luna, Y en Medina no vieron la luna, Cuando esa persona llegó a Medina, Enformó al profeta Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Que ellos vieron la luna, Porque no estaban tan lejos, Pero ellos pudieron ver la luna, Y el profeta Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Es válida, No es aceptable, Ni es feable, Y ese método, No se acepta, Porque está en contra, En la luna del profeta, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Sus órdenes, Y lo que ha prohibido, Pero las, Las últimas tres, La segunda razón, Tercera y cuarta, Son razones válidas, Por cual, O por cuales, Puede ver, Diferencias, En las fechas, Fechas del inicio del mes, O de tal día, Entonces, Estas fechas, Estas fechas, De que estamos hablando, En la pregunta, La fecha de Ashura, Porque hay en el internet, O en las redes sociales ahorita, Diferencias, Por una de estas cuatro razones, Pero, Debemos saber, Que si estamos, En unos países, No muslumanes, En nuestras comunidades, Que no tenemos, Un comité, De gente de experiencia, Y de gente, Que, Tiene conocimiento, De esta ciencia, Pues entonces, Debemos seguir, Un país, Muslumán, Que es fiable, Que es, Bien conocido, Por seguir, El método, De la sunna, Por, Por buscar, La luna, Nueva, De cada mes, Entonces, Por ejemplo, Nosotros, Siempre seguimos, Saudia, Arabia Saudita, Porque, Es bien conocido, Que ellos, Usan ese método, Los hermanos, Que han vivido, En Arabia Saudita, Pueden ser, Testigos de eso, Y anuncian, Y basta, Hacen videos, Para que la gente, Para que la gente, Vea, Que están buscando, La luna, Y cuando ven la luna, Lo enseñan, En videos, Así que, Es algo, Que es bien establecido, En Arabia Saudita, Y es fiable, Ese gobierno, En hacer este, O esta obra, Para la UMA, De Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, Y para su país, Específicamente, Pero generalmente, Para la UMA, De Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, Entonces, Fiamos, En esa obra, Que ellos tienen, Años, Y años, Y años, Y décadas, De hacer esto, Así que, Hay otros países, Que no son fiables, Porque, Usan, Otros métodos, Entonces, Nosotros seguimos, La sunna, Donde quiera que esté, No, No seguimos, Arabia Saudita, Solo porque es Arabia Saudita, Pero seguimos, Arabia Saudita, En este asunto, Por ser que ellos, Siguen ese método, De la sunna, Del profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Y si no, Y si fuera que ellos, No hacen eso, O no siguen ese método, Pues entonces, No seguimos, En eso, Seguimos la sunna, Seguimos el din de Allah, La sunna del profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Y eso es, Lo que es obligatorio, Nah, Y por eso, Hemos publicado, Las fechas nosotros, Igual, Que el miércoles, El 18 de agosto, Es el 9 de Muharra, Y el jueves, 19 de agosto, Es el 10 de Muharra, Que es el día de Ashura, El día de Ashura, Es el jueves, El 19 de agosto, Y el viernes, El 20 de agosto, Pues es, El 11, De, El 11 de, De Muharra, Y es el día, Después de Ashura, Entonces, Por qué, Estos tres días, Son importantes, El más importante, De estos, Estos tres días, Es el día, De Ashura, El 10 de Muharra, Que viene siendo el jueves, El jueves, El 19 de agosto, Por qué, Por qué es importante, Más importante este día, Porque es el día, Que el profeta, Es el día de Ashura, Dijo, Ayunar el día de Ashura, Pues será una expiación, De los pecados, Del año pasado, Entonces, Ese es el día, Que queremos, Pero igual, En otra narración, El profeta, Selay, Selam dijo, Sean diferente, A los judíos, Ayunen, Eh, Un día antes, El 9, Con el 10, Y en otra narración, O un día, Después, Del 10, Que es el 11, Entonces, Se puede ayunar, El, Eh, El día Ashura, Aunque no es obligatorio, Ayunar un día antes, O después, No es, Obligatorio, Que si la persona, No lo hace, Eh, No es aceptado, El ayuno de él, Si solo ayuna el 10, Pero, Es una suna, Del profeta, Selay, Selam, Ayunar el día antes, Entonces, Eh, Se ayuna, Se puede, Se puede hacer en tres maneras, Se puede, O se puede hacer en cuatro, Diferentes maneras, Se puede ayunar, Solamente el 10, De, De, De Ashura, O se puede ayunar, El 9, Y el 10, De Muharram, Que es el 9, De Muharram, Y el 10, De, De Muharram, Que es el día de Ashura, O sea, Estos dos días, O se puede, Ayunar, El 10, De Muharram, Que es el día de Ashura, Y el 11, Por, Por seguir, O sea, Seguir el, El hadith, El profeta, Selayi Salam, De ser diferente, De los judíos, Porque, Los judíos, Solo, Ayunan el 10, Y el profeta, Selayi Salam, Dijo, Sean diferente, A los judíos, Y ayunen un día antes, Y en otra narración, O un día después, Entonces, Se puede ayunar, Solo el 10, O se puede ayunar, El 9, Con el 10, O se puede ayunar, El 10, Con el 11, O se puede ayunar, Los 3 días, El 9, 10 y 11, Y por eso, Mencionamos, Y publicamos, Estos 3 días, Y, Y espero que eso, Fue, Una respuesta clara, Y me expliqué, Para quien, Preguntó, Esa pregunta, Y tuvo esa duda, Barco Laufico, Y, 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 Gracias por ver el video.